Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La famosa competencia deportiva de Exatlor México nos ha sorprendido desde su inicio de temporada, ¿no lo crees? Y actualmente aún continúa cautivándonos. Y es que para muchos fanáticos, la actual temporada del programa producido por TV Azteca es el más polémico que hemos visto desde la primera entrega. Como sabemos, desde el primer capítulo hemos visto grandes retos que los competidores han realizado con gran esfuerzo y dedicación. Y no solo eso, pues los rumores y conflictos no se han quedado atrás. Además, en esta actual temporada hemos visto que algunos integrantes del reality show se han visto envueltos en conflictos y peleas con sus compañeros de la competencia. Mientras vemos conflictos dentro de la competencia, también nos han sorprendido los polémicos spoilers que se pueden dar a conocer en múltiples ocasiones en redes sociales. Entre las especulaciones que rodean al reality y los fanáticos nos encontramos ansiosos por los grandes retos que están por venir dentro del show. La competencia de Exatron está por llegar al final de temporada, por lo que cada vez menos finalistas en el reality show mexicano. Recientemente la cuenta oficial del reality show dio a conocer que el famoso atleta Elliot Pulido fue elegido como el ganador de la tercera medalla por votación. Ahora que ya sabes quién fue el ganador de la tercera medalla por votación, cuéntanos quién es tu favorito para ganar la complicada competencia. No olviden dejarnos un comentario en la parte de aquí abajo, suscribirse a Express Noticias, tu canal. ¡Gracias!